Ahorita le pregunto a Coco, si quiere que sea yo. Ahorita le pregunto a Coco. 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 a Coco. Saludemos a Coco. a Coco. a Coco. Ahorita le pregunto a Coco. 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 Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, que ama, que ama, que ama el Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre, Padre poderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, mantienes nuestra súplica, Tú que estás entrado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo, Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, Que ama, que ama, que ama el Señor, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, Que ama, que ama, que ama el Señor, Oremos Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más perfecto ejemplo en la sagrada familia de tu Hijo, Concédenos benignamente que, imitando sus virtudes domésticas y los lazos de caridad que la unió, Podamos gozar de la eterna recompensa en la alegría de tu casa, Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Y es Dios, por los siglos de los siglos, amén, Y es Dios, por los siglos, amén, El que honra a su Padre, queda limpio de pecado, Y acumula tesoros, el que respeta a su Madre, Quien honra a su Padre, encontrará alegría en sus hijos, Y su oración será escuchada, El que enaltece a su Padre, tendrá larga vida, Y el que obedece al Señor, es consuelo de su Madre, Hijo, cuida de tu Padre en la vejez, Y en su vida, no le causes tristeza, Aunque se debilite su razón, Ten paciencia con él, Y no lo menosprecies, Por estar tú en pleno vigor, El bien hecho al Padre, No quedará en el olvido, Y se tomará a cuenta de tus pecados, Palabra de Dios ¡Muchoso el quien teme al Señor, Y sigue sus caminos! ¡Muchoso el quien teme al Señor, Y sigue sus caminos! ¡Muchoso el quien teme al Señor, Y sigue sus caminos! ¡Muchoso el quien teme al Señor, ¡Muchoso el quien teme al Señor, ¡Muchoso el quien teme al Señor, Y sigue sus caminos! ¡Muchoso el quien teme al Señor, ¡Muchoso el quien teme al Señor, ¡Muchoso el quien teme al Señor, Y sigue sus caminos! ¡Muchoso el quien teme al Señor, 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 Él te cuida al salir y al regresar, ahora y para siempre. Dichoso el que enferme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que enferme al Señor y sigue sus caminos. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor, sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente. Cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes, perdónense. Y sobre todas estas virtudes, tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo. Esa paz a la que han sido llamados, como miembros de un solo cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enseñense y aconsejense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, con himnos, con cánticos. Y todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos. Como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean rudos con ellas. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque eso es agradable al Señor. Padres, no exijan demasiado a sus hijos para que no se depriman. Palabra de Dios. Amén. 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley, todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas a dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes el Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María la madre de Jesús le anunció, Este niño ha sido puesto para ruina a surgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana. De Oven había vivido siete años casada, y tenía ya ochenta y cuatro años de edad. No se apartaba del templo, ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios, y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. El evangelista Lucas está muy enfocado en el templo. Comienza su evangelio con la escena del templo. Zacarías fue elegido para ir al templo y quemar incienso. Sabemos la historia, que él se quedó mudo. Al mismo tiempo, Lucas termina su evangelio con otra escena del templo. Después de que los discípulos presenciaron la ascensión del Señor, regresaron a Jerusalén con gran gozo y entraron en el templo, alabando continuamente al Señor. Y en las lecturas de hoy, en la fiesta de la Sagrada Familia, Lucas volvió a mencionar el templo. Jesús fue presentado por María y José en el templo. ¿Por qué es tan importante el templo? En nuestro tiempo actual, lo llamamos iglesia. El templo o iglesia es importante porque aquí es donde lo divino se encuentra con lo humano. El término en griego es eclesia, que significa llamada. Dios llama al hombre para que vaya a él, para estar con él, para que le adore en su templo. Sin embargo, mis hermanos y hermanas, en la historia de los israelitas, Dios no siempre habitó en su templo. De hecho, Dios dejó el hermoso templo de Salomón porque Salomón y el pueblo israelita pecaron contra Dios. Debido a la terquedad de sus corazones, porque continuaban adorando a dioses extranjeros. Y entonces Dios dejó su templo. Su presencia ya no se encontraba allí. Sin embargo, el Señor regresó a su templo. Esto es lo que enfatizan las lecturas de la fiesta de la Sagrada Familia. Después de que el Señor dejó el templo durante el tiempo de Salomón, ahora, en carne y hueso, Dios, quien se hizo hombre en Jesús, entró al templo una vez más para ser ofrecido al Señor. María y José llevaron al Hijo de Dios al templo para que una vez más habitará en él. El pasaje de las Escrituras refleja el deseo interno de Dios de morar entre su pueblo, estar con nosotros, ser uno con nosotros. Por eso llamamos a Jesús nuestro Emanuel, Dios con nosotros. María y José son modelos para los padres, cuyo deseo principal es dar prioridad a Dios en sus vidas, al hacer del Señor el centro de su familia. María y José desean traer de regreso al Señor a la humanidad ofreciendo a Jesús en el templo. Y este ruego debe ser también el deseo de todos los padres cristianos, traer de vuelta al Señor en sus propias familias. En segundo lugar, María y José llevaron a Jesús al templo, que es otro hermoso gesto y gran modelo de una familia cristiana. Que cada familia lleve a sus hijos a la iglesia, al templo. Muchas de las veces las familias traen a sus hijos a la iglesia solo para bautizarlos. Y ya eso es todo. Pero no debería de ser así porque Dios desea algo más de nuestras familias. El deseo constante de Dios de habitar entre nosotros se reconoce particularmente en la misa, en la Eucharistía, donde se hace verdaderamente presente. el Señor nos espera cada uno de nosotros aquí. Él espera que cada familia regrese a su presencia en el templo, en la iglesia, para para encontrarse con cada uno de nosotros. Al celebrar la fiesta de la Sagrada Familia, reflexionemos en nuestras propias familias familias. Y preguntémonos, invitamos al Señor que sea parte de nuestra familia, o ponemos a Dios en el centro de nuestras familias, el Señor que es amor. Nuestras acciones entre nosotros reflejan que Dios habita en nuestras familias, y cómo nos aseguramos de que los miembros de nuestra propia casa reconozcan a Dios en sus vidas. Traemos a nuestras familias de regreso la presencia de Dios en el templo o iglesia. Tratamos de llevar a nuestras familias al Dios que siempre desea morar entre nosotros. Avancemos con estas preguntas mientras celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. Amén. Por favor, de pie. Creio en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creio en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Invoquemos ahora a nuestro Dios bondadoso cuyas promesas se cumplen a diario en presencia nuestra. Por la Iglesia Doméstica que vive y crece en nuestras familias y hogares roguemos al Señor. Por todas las familias en todo el mundo aquellas que gozan de vínculos fuertes y aquellas que pasan por una crisis roguemos al Señor. Por todas aquellas personas sin hogar o sin familia por los que sufren debido a las inclemencias del invierno roguemos al Señor. Por los refugiados debido a las guerras por los hambrientos los perseguidos los inmigrantes que buscan una vida mejor y por aquellos que han sido exiliados de sus hogares roguemos al Señor. por todas las personas que han llegado a la ansiandad con sabiduría y gracia y aún tienen mucho que ofrecer a sus comunidades y a nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Por todos los enfermos, por todos los que sufren del COVID-19 y todos los que han muerto, especialmente Tomás Aíslas y Carmen Santos. Roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Elevemos en silencio las oraciones que guardan nuestro corazón, todas las que hemos expresado verbalmente como aquellas que han quedado en nuestro interior. Roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Dios todopoderoso, fiel y verdadero, que por el amor que nos tienes cumpliste tu promesa de salvación por medio de tu Hijo amado. Dígnate escuchar estas súplicas nuestras y concédenos lo que pedimos por tu Hijo Jesucristo que es nuestro Señor y Salvador por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros hogares bendice Padre a ti te rogamos Mantenos siempre unidos Amos hoy tu protección Mantenos siempre unidos Amos hoy tu protección Que padres y madres cristianos den nuestra impaciencia y perdón que vivan amándose siempre que tengan ternura y valor Nuestros obrores bendice Padre a ti te rogamos Mantenos siempre unidos Danos hoy tu protección Mantenos siempre unidos Amos hoy tu protección Mantenos jóvenes tienen ameros Naceres de poco de hoy Bendice los en sus esfuerzos y siempre la paz y el amor Nuestros hogares bendice Padre a ti te rogamos Mantenos siempre unidos Danos hoy tu protección Mantenos siempre unidos Danos hoy no protección en las bandillas cristianas la onda discordia y dolor tensiones del mundo moderno caos en tierra y rencor nuestros amores bendice madre a ti te rogamos cántenos siempre unidos todos que nos decimos de la universidad y de los centros que sean de antemus siempre unidos nos doy tu protección Ayúdanos en el camino, a ti no podemos vencer Queremos seguir tus mandatos, bendice y protege el hogar Nuestros hogares bendice, Padre a ti cerrado Mantenos siempre unidos, no soy protección Mantenos siempre unidos, no soy protección Mantenos siempre unidos, no soy protección Que se adecen a tu presencia, Señor, Dios, nuestro amor Nuestro hogares bendice, Padre a ti Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación Y te pedimos humildemente que por la intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José Fortalezcas nuestras familias en tu gracia y en tu paz Por Jesucristo, nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor, nuestro Dios En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Por Él, hoy resplandece el maravilloso intercambio que nos salva Ya que Él asumir tu Hijo nuestra fragilidad No sólo quedó nuestra carne mortal Honrada para siempre Sino que por esta unión admirable Nos hizo también partícipes de su eternidad Por eso, unidos a los coros angélicos Te alabamos gozosos diciendo Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenoso está, presidió y la tierra de tu gloria Rosana, 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 Rosana del Cielo Rosana, 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 Rosana del Cielo Bendito la que viene en nombre del Señor Rosana, 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 Rosana del Cielo Siento eres en verdad, Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión en el cielo, Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo, un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Salvador, al Orden Episcopal, a los presbíderos y diágonos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén te alabamos. Amén, amén. Amén, amén, te aladamos. Amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, no os atrevemos a decir. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén, amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la Escena del Señor. Amén. 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 Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Todo podría ir mejor, siempre morirá alegría, pues en la patria es María y los padres a José, mis hijos y mis casinas, Jesús de Nazaret. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Todo podría ir mejor, siempre morirá alegría, pues en las patria es María y los padres a José, mis hijos y mis casinas, Jesús de Nazaret. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. peticiones y oraciones para sus seres queridos simplemente llame a la oficina parroquial o envíenos un correo electrónico a olmcredwoodcity arroba outlook punto com nuestra misa bilingüe será el primero de enero a las 10 de la mañana por favor considere hacer una donación a nuestra campaña anual arquidiocesana ya que estamos tratando de alcanzar la meta de la campaña de este año puede donar en línea visitando nuestro sitio web nuestra sociedad de san vicente de paul extiende un sincero agradecimiento a todos los que donaron chaquetas a las personas sin hogar en nuestra comunidad recolectamos alrededor de 200 chaquetas gracias por su continuo apoyo al ministerio de la sociedad de san vicente de paul en nuestra parroquia les pedimos por favor mantener el distanciamiento social y no mover las sillas también les recordamos que no olviden tomar una copia del boletín y los calendarios muchas gracias por su generosidad y constante apoyo a monte carmelo que tengan un año nuevo bendito y significativo y manténganse a salvo que dios les bendiga a todos muchas gracias a todos particularmente a todos que ayudaron en esta misa Bianca, Bianca, muchas gracias los lectores, Ashers, Abraham y todos aquí despite the weather nuestra celebración afuera de la iglesia pero you are here so muchas gracias por venir aquí en la celebración de la Eucaristía por favor de bien oremos Padre misericordioso haz que reanimados con este sacramento celestial imitemos constantemente los ejemplos de la Sagrada Familia para que superadas las aflicciones de esta vida consigamos gozar eternamente de su compañía por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes pueden ir en paz buen día a todos gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo Vamos, pastores, vamos vamos al Belén a ver en ese niño la gloria del Edén a ver en ese niño la gloria del Edén a ver en ese niño la gloria del Edén la gloria del Edén ese precioso niño yo me muero, paré sus suegrinos me encantan sus suegrinos me encantan sus bonitas también el padre de la caricia la gloria del Edén que los dos extasiados con temprano a crecer con temprano a crecer vamos, pastores, vamos vamos a Belén a ver en ese niño la gloria del Edén la gloria del Edén a ver en ese niño la gloria del Edén la gloria del Edén sí, vamos, pastores, vamos vamos a Belén a ver en ese niño la gloria del Edén a ver en ese niño la gloria del Edén la gloria del Edén del Edén aplausos gracias